Cody espera, ten cuidado Alegría, estás viva, hemos venido a ayudarte Soy Cody, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo? ¿Cómo? Pareces muy jugoso Vaya por mí, vaya por mí ¡Cody! ¡Esos bichos están propagando la savia morada! ¡Tétenlo! ¡Mey! ¡Esa savia morada parece venenosa! ¡Mítala! ¡Embestida de tomate! ¡Muy hola! por repente no puedo obtener en el polo tengo que embetir tu albis esta es la que no me deja el veneno ah abajo ya no quedan más me dame algo de agua por ahí voy a intentar que... estoy dentro de alegría vamos a cortar esta infección voy a... bajar la parte infectada para que puedas quitarla yo estoy aquí rebalando bicho poneremos alegría lo prometo bien hecho aún no podemos descansar le está brotando algo yo veo alegría venimos a salvarte para por favor no te está escuchando corri corri ah 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 que coño coño ah ¡Oh, ya! ¡Kody, te dije que no cogieras tantas patatas fritas! ¡Me han escupido la savia morada! ¡Nioz, no funciona! ¡Patatas fritas! ¡Praspechas! ¡Más pechas! ¡Praspechas! ¡Ah! Voy a volver a por alegría. Creo que me está reconociendo. ¡Alegría, escúchame! ¡Sé que duele! ¡Eres fuerte, Elías! ¡Me voy a hacer lo mejor para ti! ¡Ey! ¡Aquí arriba! ¡Te revuelto a ser quien se haga! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡¿Qué estamos avanzando?! ¡Yo te van, Skoddy! ¡Yo creo que el final box! ¡Yo creo que el final box! ¡Sí, sí! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ah! 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 ¡Vamos por esos bichos! ¡Vamos por esos bichos! Todo lleno de veneno. Aquí. Sí. ¡No. ¡Más! ¡Que piensas! ¡Sentid el escozón! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Por favor, Alegría! ¡Déjanos hacerlo! ¡Ya resistamos!